Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? No sé si te pudieras introducir al público del podcast, video. Ok, gracias por invitar, José. José, ¿te dicen? Sí, José Eduardo. Soy Rodrigo Martínez, soy uno de los fundadores de Very Nuts, socios fundadores, y llevo parte de la dirección en la parte de ventas, marketing, administrativa. Está en cargo mía. Somos tres hermanos que la fundamos. Somos tres de nueve hermanos. Fundamos esta empresa hace cerca de 12 años. Hace un rato ya, ¿no? Un poquito más, como 13 años. Dora, mi hermana, la mayor, y luego somos ocho hombres. Bueno, dos de esos hombres, Jaime y yo, somos los que fundamos la empresa. No fundamos nada, teníamos un producto. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? 21. 21 años. Estabas en carrera. Estaba en carrera. ¿En dónde estudiaste? En el TEC. ¿Y qué dijiste? ¿Quieres hacer granola? ¿Cómo empezó? No, no dije nada, la neta. Fue muy, muy orgánico, muy natural. Dora, mi hermana, que vive al lado de casa de mis papás, Jaime y yo todavía vivíamos en casa de mis papás, ella tenía un producto. Sí. Un producto, una granola, que era muy rica, a todo el mundo le gustaba. Y un día, Jaime y yo éramos los que nos tocaba, los que seguíamos de chambear, ¿no? Mis hermanos grandes, Manuel, que lo conoces, Gonzalo, Evaristo, Alberto, ya estaban, tenían otras cosas, estaban emprendiendo, estaban trabajando, estaban estudiando afuera, lo que tú quieras. Entonces, nos dijo a mí, a Jaime, que si jalábamos, empezamos a vender el producto. O sea, pero nada de que vamos a poner una empresa y ponemos un dinero. Sí, no, o sea, empezaste orgánicamente, vamos a vender granola. ¿Y en qué las empaquetabas? ¿Dónde las ponías? En unos botecitos de plástico. En unos, el típico bote marca Solo Cup de plástico. ¿Bote o vaso? Botecito, es un bote, es como donde te sirven los litros. Ah, ok, sí, sí, sí. Un botecito de plástico. Ok. Con su tapa y su aro termoincogible que le, con una, con una... Pistola de calor. Exactamente, digo, entonces era una secadora de pelo. Ah, ok. La pistola de calor costaba 3 mil pesos. El pelo costaba 300 pesos. Y ya empezamos con un producto en dos presentaciones. Un litro, que obviamente no es litro porque es espeso, es volumen, no es volumen, espeso. Eran 360 gramos en el bote litro y 200 gramos en el bote de medio litro. Empezamos con esos dos productos, como en el 2008. 2008. ¿Y cómo fue evolucionando? O sea, era como family and friends. Sí, familiares y amigos vendiendo el producto, casa en casa, literal. Teníamos clientes, tías, abuelas, o sea, de amigos que íbamos y les entregamos el producto a su casa como lecheros. Nos dan mil pesos y esto alcanza a no sé cuántas semanas de producto y todos los martes les entregamos. Muy, muy, muy informal, la verdad. Digo, no informal, pero muy, o sea, no fue como te dije, vamos a constituir. Y ya luego algunos clientes, empezamos con las yogurteras que se pusieron ahí, empezaron, fue el boom, se pusieron muy de moda. Estaba Orange Cup en calzada y luego estaba Yumorama. Y le empezaron a vender granola a ellos. Le empezamos a vender granola a ellos. Y ya te pedían factura. Ya te pedían factura, me di de alta como persona física con actividad empresarial. Yo, porque yo era el administrativo, Jaime llevaba más la parte de operaciones, producción, etc. Operaciones de que operaba, ¿verdad? Porque él es ingeniero industrial y yo llevaba la parte, obviamente los dos vendíamos, pero la parte administrativa la llevaba yo. Ya te pedían factura, me di de alta. Y así luego, digo, nos dimos cuenta que la gente, obviamente no le pide. ¿Y a ella tenía un nombre la marca o era nada más como que la granola de tú y tus hermanos? O sea, no me acuerdo el nombre. Había sido a lo mejor en el 2009 que le pusimos el nombre a este, Very Nuts. Pero antes empezamos a vender sin nombre. Granola, granola de esto, no sé qué le poníamos. O granola de Dora, granola de malos nombres, delicatese. O sea, muy malos nombres. Pero no, no había nombre. La verdad es que es una de las banderas que tenemos nosotros. Y si tienes un buen producto, da igual si no tienes empresa. Si no tienes nombre, ponte a vender. Y si la gente te lo compra, ves que existe una demanda de un producto, pues venga. ¿Y tú crees que el nombre que le pusiste o que le pusieron fue bueno? Yo creo que es extraordinario. Digo, no, no, porque... O sea, ¿crees que sea muy importante el nombre? 100%. Yo creo que fue muy importante. Porque aparte el nombre, a ver, ustedes nos buscaron a nosotros para hacer un podcast de una empresa de granola. Sí. O sea, cero atractivo. Pero esa empresa de granola es una empresa que se llama Very Nuts, que tiene ciertos productos, que ya por el nombre hemos desarrollado otros productos de snacks, que a lo mejor son un poquito más atractivos que una sola granola. Son unas bolitas. Hicimos que la gente hablara de ellos en redes sociales y demás. Y obviamente estoy convencidísimo que son muy buenos y súper ricos. Pero sí, digo, a ver, no creo que a lo mejor otro nombre hubiera cambiado, pero sí nos gustó. Pero sí ha ido. Y cuando empezaron como que con su estrategia de marketing, o sea, al principio no había nombre, no había como que algo muy formal. Y cuando decidieron ahora sí de que abre Very Nuts, abrimos cuentas en redes sociales, o siempre hubo un alcance alto en redes sociales, o sea... Siempre había cierto fanatismo por la marca. Inclusive antes de empezar a dar la cara, que ahorita hablamos de eso si quieres, que fue cuando abrimos el list. Bueno, el list ya está abierto, pero más bien cuando lo agarramos como propio, como un blog de lo que pasa atrás de la empresa. Pero sí había cierto fanatismo del producto. O sea, también porque nosotros invitábamos, digo, a lo mejor era mucho más friends and family, pero desde Facebook, o sea, desde el 2009, 2010, que abrimos Facebook, pues había un post de no sé quién, random, y ¡ay, qué buena está ahí! ¡ay, está muy rica! Y empezamos a hacer esa labor de marketing. Pero fue cuando, o sea, mucha gente piensa que llevamos menos tiempo, porque fue cuando el boom ese fue, más o menos, no más o menos estoy seguro, fue en 2018. Ok, cuando empezaron a, o sea, tener más alcance en redes. Sí, ya teníamos. ¿Y cuál fue la idea? O sea, yo tengo entendido que hacen como giveaways, o hacían giveaways, y fue cuando empecé a escuchar y a verlos en todos los stories. Ajá, exacto. Entonces, ¿de quién fue la idea de empezar a hacer giveaways? ¿Dónde lo vieron? Es parte de lo que me toca a mí, como ventas y marketing y demás. O sea, fue, yo empecé a estudiar literal. Pareciera que llevan años, pero la verdad es que los influencers llevan cinco o seis años máximo. Bueno, hace cuatro años apenas empezaban los influencers más fuertes en Instagram, porque fue cuando se trajo los stories Instagram y se los copió de Snapchat. Fue literal, creo que fue en noviembre o diciembre del 2017. Entonces, en enero de 2018, se nos ocurrió hacer este formato del giveaways semanal, que era básicamente invitar a que la gente subiera sus stories que se está consumiendo el producto. Ok, ¿y qué regalaban al principio? La verdad es que estaba bien sonso yo, porque cada semana cambiaba el premio como si fuera el mismo que ganara. Pero como eran tan poquitos participantes, dices, puede ser el mismo que gane, ¿no? Pero a ver, todo inclinado a, a ver, es un tema que sí le metimos mucho, mucho coco en su momento. Tiene que ser un producto que funcione para niños o gente, no sé, quien tenga redes sociales es más chico, a lo mejor 12, 14, hasta señoras y señores de 40, 50, y hombres y mujeres. Sí, para que participen todos. Para que participen todos, porque si no es, ay, ¿y qué color lo quieres? ¿y qué tamaño? ¿y qué no? Entonces, desde mucho, o sea, eran tipo artículos, me fui, empezaba también Decathlon, y yo me fui a Decathlon a ver qué hay cosas, unas ligas, y no sé si empezaba Decathlon o me iba al Walmart, no sé, pero cosas que tuvieran que ver con alimentos, obviamente, tema saludable, tema fitness, y luego nos, 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 nos estacionamos con los, ya que eran mucho más participantes, nos estacionamos con los AirPods, por mucho tiempo. Puros AirPods, es lo que yo quería decir, yo me acuerdo. AirPods, y luego salieron los AirPods Pro, y los AirPods Pro, y... ¿Y cuánta gente participaba ya, o sea, cuánta gente participaba en un video? Pues en un principio nada, 8, digo, 88, 10, 15, pero ahorita ya bajó, ya es una estrategia que lleva 4 años, más de 4 años, 4 años y medio. Pero sí hay gente participando. Sí, pero en su peak habían sido, a lo mejor, 1,500 personas a la semana, 2,000 personas. O sea, 1,500 stories, o cuántas stories? 1,500 stories en la semana. Pues es un chorro de alcance. Y cada, y gente orgánica, o sea, gente que tenga 200, 300 seguidores, 500, 1,000, 2,000. Y al final todas esas personas tenían que comprar tu producto para participar. Tenían que comprar el producto y participar, pero no era tanto, o sea, sí, sí estaba suficientemente atractivo el premio como para que fueras a una tienda. Pero más que nada. Les gustaba el producto. Les gustaba el producto. Empezamos a, lo que hice ahorita, iba a caer gente en la página, en el Instagram, pues, y fue cuando hicimos, lo hicimos personal. Empezamos esto en enero, febrero de 2018. Bueno, hasta octubre de 2018. Ya empezamos a meter influencers, empezó a caer mucha gente en la cuenta. Dices, oye, no se van a quedar en una cuenta de un producto, de una granola, de una marca. O sea, ¿por qué sigue esa marca? Es como Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está chida el contenido, no sé, Red Bull, porque están padres los videos, porque. Entonces, digo, ¿y cómo le vamos a hacer para que se queden en esta? Y ahí fue cuando empezamos el blog. O sea, cuando literal. ¿Y qué? ¿Y empezaste el blog tú? Yo lo empecé. Estábamos en la oficina Jaime y yo. Y en eso empecé a agarrar mi celular y, hola, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo, yo soy Jaime. Dígame, ¿qué estás haciendo? Y yo, Jaime, esto vamos a hacer, ¿cómo? Y ahí era, nadie daba la, o sea, yo creo que aquí las locales, las 5, las 6, 8 top que conocemos. Y ya, o sea, la gente de que me está, ¿qué estás haciendo, Rodrigo? Sí, y era muy criticable, ¿no? Muy criticable y nos tardaron mucho y al fin, o sea, no nos tardaron mucho, pero en un principio, yo creo que sí me tardé unos 6 meses en que realmente me valiera sombrilla. Y yo, ¿qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? Y no sé, no sé, me explico. Ay, ya, te vale gorro, porque luego te pones a pensar y a todos nos pasa, o sea, como si estuvieras, ya teníamos, yo ya tenía 30 años, 31 años, este, te pones a pensar que luego, oye, como que estás en, como si estuvieras en secundario, pero ¿quién me importa que me veas? Son 3 o 4 vaches que me van a criticar que realmente me valen sombrilla. Y ahorita hay un mundo de gente, señoras, que le decíamos las tías granoleras, que están encantadas con el producto, con la empresa, con la familia, con mis hijos, etcétera, entonces ya nos valió gorro y venga, lo que sea, bailar, lo que sea, bailar. Sí, 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 nosotros igual, o sea, empezó la cuenta de EVH, de la conversión de carros eléctricos, y subíamos puras fotos, puras fotos, puras fotos, puras fotos, y teníamos de qué, 80 followers, todos amigos míos y familia y primos. Y decido meterme a TikTok, que ahorita me gustaría tocar el tema de TikTok contigo, subimos un videíto de 5 segundos de un carro eléctrico derrapando, y de un día para el otro tenía 30 mil views, y fue que, ok, aquí hay algo. Entonces lo empecé poco a poco a hacer más personal, más vlog, más vlog, más vlog, y pues ahorita ya tenemos 20, ¿cuántos en Instagram? 27. 27 mil, y en TikTok 110 mil, y creo que la gente está buscando como que ese toque personal, o sea, que yo estoy yo dando la cara, diciéndote qué estoy haciendo, ¿verdad? Y pues eso es lo que estoy haciendo. Sí, justo lo que pensamos nosotros es que se tiende a alejar mucho lo que es el consumidor de la empresa, como si la empresa sea una entidad marciana, ¿no? Una empresa es un grupo de personas que hacen algo, o sea, dan un servicio a esos productos, y dicen, oye, tú lo que hicimos fue humanizar la marca, que no, nadie lo hacía, nadie lo había escrito, yo creo, como un plan de marketing, pero esto fue, oye, no es Very Nuts, es Jaime Rodrigo y Dora, y luego empezamos a hacer personajes alrededor, Dora, mi hermana, pues fundadora, Jaime, mi hermano, se ataca la risa siempre, pues estaba todo nervioso en el principio del video, Jaime, y digo, yo nunca me puse, me autopuse, apodo, pero, y mis hijos, la gente, pues luego, luego se convirtieron en los beberris, porque Very Nuts, beberris, y luego, no sé qué, y te digo, yo estudié influencer, o sea, me puse, ¿qué están haciendo? ¿Por qué la gente los sigue? O sea, bueno, una persona es famosa por estar en la tele y luego tiene seguidores, un actor, o sea, ok, pero luego hay gente que de la nada se convirtió en una figura pública, ¿qué hizo? Yo literal le metía, hubo un momento, ahorita ya no, gracias a Dios, pero le metía, o sea, veía, cuando empezó a contarnos nuestro tiempo el iPhone, 25 horas a la semana. ¿En qué? En Instagram. En Instagram. Todo el día. Un día entero de 7 le metían estar viendo el Instagram. Entonces, oye, ¿qué hace? No, pues, y hacen cosas como para mantenerte ahí, a ver, y nos va a decir una, algo en unos días, y no sé qué, y luego un hashtag, y tal, tal, tal. No, bueno, ok, bueno, pues hay un hashtag, nosotros tenemos una planta alimentos, trabajamos con Kofia, pues nadie se ve bien con Kofia, un hashtag, y lo otro, pues yo así como me ves siempre estoy, entonces, a veces cuando estaba más peinado, y mis hijos igual, pues a veces nos peinamos, y así como, no me acuerdo, ya ni me acuerdo cuáles, pero empezamos a hacer un ecosistema, la verdad es que... Sí, y lo que estás haciendo es un programa de televisión, o sea, estás haciendo una historia, o sea, estás haciendo, y es el día a día. Literalmente. ¿Y has tenido algún momento en el que algún video viral, así, que se haga...? No, muy pocos, la verdad es que no... O sea, uno que te haya diferenciado, o que te haya quedado 20 mil followers, o nunca has tenido algún momento así... No, en su momento, los influencers son los que nos daban los followers, este, porque yo buscaba que cuando presentaran el producto, yo estar ahí, mira, él es Rodrigo, y este es el que, entonces me seguían a mí, en la cuenta personal mía, y la de Raynotes, que por mucho tiempo la mía no la pelé, pero no, porque... Y ahorita la tuya personal ya también la traes como... Algo activa, sí, es que ese tema de mi persona y mis hijos y demás, lo empecé a quitar de la otra. Ok, y lo empezaste a meter a la... Sí, o sea, el chunk más grande de seguidores que han caído fue en la mía, y fue cuando desde la cuenta de Raynotes... ¿Les dijiste que te fueron a... No, 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 porque ya les estaba diciendo, oye, ya estoy empezando a subir algo en la mía, y pues caían muy pocos, pero te digo que la gente, las tías granoleras enamoradas de los beberris, mi esposa, mi corde, estaba embarazada de nuestro cuarto hijo, tenemos cuatro hijos, dos niñas, las grandes y las chiquitas, y dos niños en medio, entonces pues el gender reveal y todo fue en el de Raynotes, que son cosas que dicen, pues ya está medio curioso, es una marca, pero a la gente le encantaba. O sea, y yo creo que la foto de más likes es mis tres hijos con el eco del cuarto, esa es la foto con más likes que tiene la empresa, entonces, pero ese día cuando iba a nacer, yo estaba llegando al hospital y le digo, oye, ahora sí creo que tengo que hacer una... Es difícil, porque aparte, todavía sigo yo llevando las dos cuentas, obviamente tengo equipo en Raynotes, pero pues ahora tengo otro pendiente que es mi cuenta, pero ese día dije, oigan, ya estoy llegando al hospital, se me hace que ni al caso de poner el nacimiento de mi hija en el de Raynotes, lo voy a poner en el mío, bueno, de dos mil se fue a diez mil seguidores en dos horas, pero no, un video viral no, o sea, hemos tenido, tenemos seis cien, a lo mejor, ya ni me acuerdo, porque no empezamos esto en el mundo de TikTok, entonces... Y acaban de entrar a TikTok, ¿cuánto tiempo llevan en TikTok? No, bien poquito, y no hemos hecho nada, o sea, hemos hecho los mismos que pensamos para Instagram, los pensamos para TikTok, este tema de humanización y de platicarle a la cámara y demás, no lo he hecho en TikTok, pero porque he estado muy ocupado últimamente en operar el negocio, pero ahorita ya estamos estructurándolo, estamos institucionalizándonos cada vez más, y ahorita justo ya, ya me digo, oye, voy a volver a empezar, esa viralidad que tuvimos hace tres, cuatro años, voy a volver a hacerlo, ¿no? Entonces hay un mar de gente que con el mismo mensaje que tenemos, emprendedores, jóvenes, empresa familiar, mexicana, lo que tú quieras, lo mismo, pues lo va a tropicalizar a TikTok y ya me darás consejos de cómo le hago. La verdad, nuestro fuerte es TikTok, nos ha estado yendo muy bien y creo que tenemos demasiado apoyo, y obviamente también prepárate porque en TikTok no es una comunidad, o sea, es una comunidad que te va a comentar siempre, entonces a veces van a hacer comentarios positivos, a veces van a hacer comentarios negativos, pero pues bueno, al final un comentario es un comentario. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, para regresar a la parte de la empresa, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y cómo le hicieron para, de tres hermanos, organizarse, ponerse reglas, o sea, o sea, ¿crees que sea una buena opción? Para empezar, somos todos los que operamos, Dora, mi hermana, ella, que es una buena plática de emprendedurismo que la ha dado, este, ella dice, yo, ella tiene siete hijos, o ella dice, oye, yo quiero ser una mamá que esté en mi casa, entonces, pero la verdad es que ya emprendió otro negocio en su casa, la verdad es que está cañona, pero está padre decir, oye, pues tiene una empresa grande con nosotros, es socia nuestra, y nos puso a chambear, y ahorita es, digamos que, que, que no, no lo hemos estipulado de esa manera, pero si lo haríamos así sería, ella es la presidenta del consejo, o sea, ella no trabaja, ella no tiene un sueldo de, de, de operadora, este, tiene otros beneficios obviamente como dueña, este, y Jaime se encarga de, de este tema, yo creo que los roles es lo que lo podemos usar ahorita, los roles, eh, han sido esenciales, o sea, haberlos delimitado desde hace muchísimo, que es operación y producción, o sea, Jaime se encarga de todo lo que hace, este, desde que nosotros como área comercial y administrativa le damos una orden de compra, y luego saca ese pedido, lo lleva el cliente, y nosotros nos encargamos de que lo venda la tienda, ¿no? Pero obviamente somos hermanos, somos dueños, y Jaime es muy buen vendedor, y pone, se puede poner a platicar con cualquiera, y lo ataca de risa, entonces, también me ayuda en el tema de ventas. Sí, o sea, es que al final, siento que siendo dueño tienes que estar vendiendo todo el tiempo, siempre. O sea, lo tienes que tener en la sangre. Sí, siempre, 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 tienes que estar hablando, y dije, pues, fue justo lo que hicimos, decir, oye, no es un, a lo mejor tu negocio es un poquito más atractivo de, de decir, estar tú y yo en un juevesito, se echaron una cerveza a platicar, porque, ¡órale! ¡Ah, qué chido! Los carros, y me gustan los carros, déjame, ¡ah, este lo está convirtiendo en eléctrico, pues, no sabes qué padre, aparte tiene un taller, que no sé qué, pero una granola. Sí, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Pero, ¡ah, mira, no sabes qué hicieron, ya se están cambiando de planta, y ahora no sé qué, generas conversación, ¿no? Y sí, a ver, justo, somos un equipo, y es clave, este tema que dices tú, de poder dividirnos y confiar en que el otro va a hacer su trabajo, ¿no? Obviamente, roces, y siempre hay. Sí, sí, sí. ¿Y horario laboral? No, normal, es que trabajamos en la planta. Sí, y hay veces que te quedas más tarde, ¿no? ¿O tratas de tener de qué? No, sí tratamos de tener un horario laboral. Yo soy más chico que Jaime, pero me casé antes y tuve hijos antes, y siempre ha sido muy importante para nosotros el tema de la familia, ¿no? Yo enseñé a andar en mis hijos, bueno, a Daniela iba más o menos el tercero, y a Lana pues está muy chiquita todavía, pero, o sea, me encanta llegar a mi casa y estar con ellos, o sea, este, obviamente ya van creciendo los grandes y están, y ahora eres chofer y recogerlos y demás, pero, sí, digo, un horario laboral normal, este, de ocho y media a seis, este, seis y media, siete, o sea, a la hora que sea, ¿no? Sí. Digo, la planta tiene su horario fijo y a la hora que la gente entra por un punto más de otro, ¿no? ¿Tienes producción los domingos también? No, lunes a sábados. Lunes a sábados. Sí. Y ya entraron a Costco, ya entraron a un chorro de otros lugares. Sí. ¿Ha sido difícil ese...? Sí, lo más difícil es que el producto se venda en la tienda, no entrar a la tienda. Ok. O sea, obviamente... O sea, que lo compren adentro de la tienda. Exacto. Son dos, es como si fuera otro negocio completamente, o sea, una cosa es que... ¿Y vendes online también? Sí, sí, online fue un lifeline, la neta, en la pandemia nos ayudó muchísimo. Y la, la, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo llevabas? ¿Tenían algún chofer o era por paquetería? No, por paquetería. Paquetería. Paqueterías locales, paqueterías nacionales, sigue yendo FedEx todos los días a la planta. Ya es mucho más chisme, más... A ver, el tema de la venta online es, también por suerte o por azares del destino, lo que tú quieras, nos preparamos y la hicimos la tienda online desde esos inicios del redes. Porque es eso, oye, va a caer gente que no necesariamente tiene el producto en el súper de su casa. ¿Me explico? Entonces, ¿y cómo? Pues no hay que perderlos. Sí, no. Y estoy generando cierto fanatismo por los productos, o sea, estoy antojándolos, estoy haciendo dinámicas con ciertos influencers. Y aparte de los influencers, que dices, bueno, ok, el influencer le pagaron. Ok, le puede gustar, le puede encantar, pero al final de cuentas, es un billboard, ¿verdad? O sea, le pagaron por hacer publicidad. Pero luego tenemos la dinámica del giveaway semanal, que dices, ah, lo vi con cierto influencer y luego lo vi con mi compadre o mi comadre o mi hermano, ah, y a ese sí le comenta, y le dice, oye, está bueno, claro, está buenísimo, mis favoritos son los de crema de cacahuate o son los de yogurte y no sé qué. Entonces empiezo, oye, ok, fue muy importante lo online, porque, ah, ok, y luego, oye, es que mi primo vive no sé dónde, claro, ahí está la tienda online. Oye, es que Estados Unidos, claro, ahí está la tienda online. Todos, ahí hemos llevado a Emiratos Árabes por la tienda online. Nos hemos llevado miles y miles de lugares y nos ayudó a que en la pandemia, aunque, a ver, todas las empresas sufrieron, nosotros menos porque somos una empresa que lo va a ir platicando con mi señora, decir, oye, pues, todos los negocios son indispensables. No, pues, ahí es que trabaja la gente y ganan su dinero para lo que sea. Entonces, no porque el producto o servicio que vende el negocio no es indispensable. Todos necesitan trabajar. Exacto. Entonces, pero bueno, gracias a nosotros somos una empresa productora de alimentos, proveedora de tiendas donde va a ir a la gente a comprar esos alimentos. Las tiendas, nosotros no teníamos que cerrar, ni las tiendas en donde vendemos tenían que cerrar. Al contrario, o sea, súper importantes. Pero a la vez sí baja el consumo, pues, porque también vendíamos mucho en tiendas de conveniencia, en Oxxos, en Sevens, en farmacias, pues, hay menos movimiento. Están cerrados, no vendían cerveza en Oxxos, entonces la gente iba menos, no sé. Entonces, oye, yo en mi casa, con mis hijos, oye, me la pasé generando contenido y haciendo, llevando a la gente a la tienda online y fue un mega liviane. O sea, a mí me gustan números, porque a mí me gusta que en los podcasts que escucho vean números. Sí. Por eso me gusta decir la edad y demás, pero, no números de línea, pero porcentualmente nuestra venta online del 2020, 2021 bajó, pero porcentualmente fue como el 22%. Ok. O sea, muy, ya le vendemos a Walmart Nacional, a Soliana Nacional, a Oxxos, aunque tuvieras 20% de la renta. Y no paga renta, o, bueno, no sé cómo funcione, pero... Margen. Sí. Pues no, pero... Y no tienes que transportarlo, o sea... No, pues tienes que llegárselo al último consumidor. Obviamente no, 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 no es un... No le sacas todo el margen, no. Pero es más barato para ti vender online que vender en un súper? Ah, más o menos. O sea, está muy chido. O termina estando igual. Termina estando casi igual porque, porque obviamente, pues ya somos generaciones que ya crecimos con el tema online de e-commerce y yo desde el principio dije envío incluido. Entonces tienes que definir... En Monterrey, creo que todavía está así, arriba de 300 pesos, de 350 pesos envío incluido. Y a nivel nacional, arriba de 450, 499, no, no me acuerdo. Entonces, pues ahí tienes que absorber todo ese envío. Sí. Llegar a cada casa, pues, tanto de ahí, pues negociar con los envíos. Antes estaba en 120 pesos, ahora hay que ir, ya, ahora está en 90 pesos el envío. Y así, oye, ahora hábleme, no sé cuántos países, y la tarifa internacional de FedEx, y ya, oye, tienes en, sí, en Francia, sí, oye, ah, pero luego pandemia, y Colombia no está recibiendo paquetes porque no sé qué, porque es alimentos, oye, Colombia, bórralo de la tienda online, quítalo, y luego Francia, sí, Inglaterra, no, y está, estuvo entretenido, pero sí, sí, sí requiere chamba. ¿En cuántos países vendes ahorita? ¿O en qué país? No, a ver, en tienda online, tengo que volver a checarlo en cuántos estamos activados, en muchos, pero es pago. Pero ha vendido en muchos países. Sí, en muchos, es, no sé, 40, 50, no sé. ¿Sabes cómo llegan a ti? O sea, son mexicanos que están allá. Por lo final son mexicanos que están allá, o familiares, oye, alguien de aquí de México le manda a Alemania a su hijo que está estudiando, lo que tú quieras. Te voy a decir, te voy a decir una, bueno, ¿qué vas a decir? No, me preguntaste a los países, ahorita, o sea, estar en países es que yo tengo distribución, y vendo en las tiendas de esos países. Estamos en Guatemala, El Salvador, Honduras, estamos entrando a Chile, y en Estados Unidos. Bueno, pues, en todos esos países ya nos escuchan en este podcast. ¡Qué chido! Si quieren comprar sus Bear Nuts adelante. Estarían a ambos para que te despacio llegaran por el podcast. Y para ahí un pequeño comercial, para mí, te voy a decir una receta de Bear Nuts que no sé si alguna vez te la han dicho, que hace poquito la probé y dije que seguramente nadie lo ha hecho y está demasiado rico. Waffles de los de tostador, ¿sabes cuál les digo? Sí, 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 claro. Y ponerle amarillos, y ponerle, no sé, o sea, sí está rico, tal vez no suena tan rico, y ponerle Bear Nuts de yogurt griego arriba, o sea, es rico. ¿Y ya? ¿Tal cual? Fue mi gran receta. Pero me encantó, en serio. ¿Sí? Sí, está muy rico. Una de las que más explotaron, a mí también me encanta, yo lo pongo mucho a Waffles, este, Jaime, mi hermano, y Dora, me dicen, ¿por qué están tan flacos? Usted hace esas recetas con whipped cream y cosas y demás, ¿no? Este, pero una de las que más fue los hot cakes. Ajá. Yo soy más fan de los Waffles, me gustan más crunchy, pero los hot cakes, cuando ponen la masa de hot cake, en, pues, en el sartén, pues, o sea, en donde lo pongas, ahí le ponemos clústers. ¿Los que vienen en los paquetitos chiquitos? Sí. O no, o los normales. O los normales, igual. Ajá. Este, y luego ya lo volteas, y pues están adentro los clústers del hot cake. Sí, entonces no estoy tan mal con esa combinación. No, es buenísima, es buenísima, pero yo le pongo fresas, mango y whipped cream, bien, a tu receta. Me faltó un poco más de... Sí, pero sí, sí es buenísima. Aquí casi, aquí casi siempre hacemos los Waffles en Monterrey, pero cuando vamos a Estados Unidos, que compramos estos de tostador, claro que siempre los ponemos. ¿Algo más que quieras aportar? Nada, este, nada, no sé tú, que alguna otra pregunta de emprendedor, de, 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 que... Pues no, yo creo que ya abordamos todos los temas, no sé si te quedaste con ganas de decir algo. Nada, que nos escuchen, muchas gracias por escucharnos, que nos escriban. Yo a veces escucho... Sí, ¿dónde te podemos seguir? En, contesto más, bueno, no, ya ni sé cuál contesto más rápido, pero en la de Berry Nuts, Berry-Nuts, si no contesto yo, me pasan el mensaje, este, o en la mía, rod.marsa. ¡Gracias!